Hola chivichicas, bienvenidos a mi canal de Luxero y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en mi serie de Prisons Ya sabéis, esta serie en la que decidí recomentarla debido a que el comentario que yo decía respecto a la serie era bastante lamentable Así que, bueno, hay desactualizado y de todo Así que nada, vamos a leer comentarios, ¿vale? Así que, bueno, es lo que hemos estado haciendo en los últimos episodios Porque no sé si lo sabíais, pero comentar durante 10 minutos seguidos vamos a minar un bloque de diamante es un poco aburrido, ¿de acuerdo? Entonces, nada, voy a bajar un poquito De momento me salen mensajes de hace una semana Quiero bajar un poquito más para que así la gente que ha comentado hace tiempo pues también tengan su momento de gloria Aunque bueno, no sé qué clase de gente sigue mirando esto, pero bueno De general quiero dar las gracias a Montreal1Gamer que ha retomado su suscripción y ahora es nivel 2 Así que es el primer... bueno, nivel 2, como se diga Pero es el primero en tener un mes, ¿no? En llevar un mes así de miembro, lo cual mola bastante Lo de los miembros lo añadí hace una barbaridad de tiempo Y que ahora pues se pongan a hacerlo y tal, pues me mola bastante Así que, vale Bueno, es que, joder, madre mía, estoy encontrando preguntas que contesté hace una semana Esto es un abuso, tío I don't understand this Vale Edlux, ves 100 blazes, le da igual Y veo un esqueleto y dice, cuidado con el esqueleto, tío Vamos a ver El efecto Wither está muy OP en el Minecraft Bedrock Eso es lo que he dicho Bueno, pues sí, la verdad A ver, es que 100 blazes A ver, que no eran 100 blazes Evidentemente eran 5 o 6 Pero esos Puedes predecir cuándo te van a atacar ¿Sabes? Cuando se ponen en llamita Pues sabes si te van a atacar o no Entonces cuando se ponen en llamita Básicamente lo que haces es matarlos Y así vas haciendo con todos los blazes hasta que no quede ninguno Pero en cambio si tienes un Wither Skeleton y te pega Pues te revienta O sea, de verdad Te quita media vida tranquilamente O tres corazones o sí Por solo un golpe ¿Sabes? Entonces tampoco Hay mucho Hay mucho que hacer delante de un Wither Skeleton O lo haces perfecto o te la lía ¿Sabes? A ver Bueno, la gente sigue preguntando O sea, para que veáis Cuando veo comentarios lo que yo veo Es gente preguntándome si todavía han metido O sea, si han metido el Hardcore En lo que vendría a ser Minecraft Petrox ¿Sabes? O sea, en cada episodio vemos esta pregunta Gente preguntando Si pongo a subir el mapa de Survival Y cómo entrar a mi server de Discord Esto es lamentable O sea, yo no entiendo Por qué os cuesta tanto Entender o leer otros comentarios La verdad, pero bueno O sea Si contesto Si hay comentarios a los que la gente O sea, yo suelo contestar Uno de estos comentarios por vídeo Entonces, pues buscáis el que haya contestado Y ya está Marchis Le he dicho La diferencia aquí en España se lee igual Supongo que marchis Te refieres que se pronuncia Marchis Marchis, ¿cómo se pronuncia? En plan Joder Para no haberéis dejado con la duda ¿Sabes? En plan A ver O sea, marchis Aquí en España se lee Marchis Con X Pues Y no sé ¿Sabes? O sea, lo que me has puesto Como que No tiene Mucho cambio ¿Sabes? A ver Vamos a hacer una cosa No sé si Estoy buscando así Venga Subrudo al técnico Armadura de 10 Esto es lamentable Oh my god Espérate Que tiene intro Ah, que juega Java Oye, ¿por qué estoy stackeando Youtubers Mientras No da igual ¿Qué tal amigos y amigas? Lo técnico y lo estético Hostia No sé si lo estáis escuchando Lo técnico y lo estético Hostia La primera vez que escucho Minecraft estético Esto es Pobre Que no vas a decir tu nombre ¿No? Vale A ver Se lo pregunto ¿Cómo se pronuncia este nombre? Eso es lamentable O sea, estoy dedicando un vídeo de Prisons A saber cómo se pronuncia Marchis O Marchis O como sea, tío A ver A ver Vamos a ver una cosa Solo por Por pura casualidad Vaya Hostia Tiene canales amigos Cierto pelo game Warven Félix el noob Spartan técnico Y Sparta No conozco ninguno Bueno Cierto pelo sí Y Félix el noob me suena Pero los demás No A ver De verdad Ojo He puesto un vídeo random A ver Iniciamos Ah no Esto es un Es que hace streams Oye Estoy haciendo spam a este tío Bueno, da igual Yo solo quiero saber Cómo se Y es solo que quiero saber Cómo se pronuncia Tío Madre mía Bueno, como Por suerte Este vídeo de Prisons Como que no lo va a ver Nadie Entonces No pasa nada A ver Por favor Oh my god Venga Granja de miel Por favor Di tu nombre Solo quiero eso A ver Voy a apuntar el micro A ver si se escucha así mejor Bueno Vosotros habéis visto Un corte Es que básicamente Al mover el micro Para que lo escucharais mejor Pues literalmente Se ha quitado ¿Vale? O sea He quitado el micro Sin que eres Eso es un normal Entonces Lo que he hecho Ha sido Mirar el vídeo de miel Lo que ha hecho El cabrón Ha sido Un intro De 40 segundos En donde no En donde no dice su nombre La intro perfecta Que básicamente Le da Reconocimiento Al youtuber El cual ha hecho La granja Así que nada Le he dado un like Y para hacer un poco El resumen De lo que he hecho Durante 3 minutos Y se me ha ocurrido Ir a su twitter Y preguntarle Que Que Cómo se pronuncia Su nombre ¿Vale? Porque es lo que queríamos saber Cómo se pronuncia Su nombre Entonces A ver Voy a decirle Le he escrito ¿Vale? Por cierto Seguidme en twitter Que claro El spam tampoco lo habréis visto Seguidme en twitter Gente que lo tenéis abajo En la descripción Que no me sigue nadie Yo estoy ahí Muerto de hambre A ver ¿Cómo se pronuncia Tu nombre? Marchis Voy a decirle Hay gente Que me dice Que se Pronuncia Marchis Con ch Marchis Con Mar Joder Marchis Con sh O Marchis ¿No? Con Con tx Entonces Me lo podrías Me lo Esto es lamentable Me lo podrías aclarar Yo no sé Si sube esto ¿Cómo se pronuncia Tu nombre? Hay gente que Me dice Que se pronuncia Marchis Marchis O marchis Me lo podrías aclarar Por favor Vale Venga Let's go Vamos a twittear Como no me sigue nadie En mi cuenta de twitter Pues Me da bastante igual Perfecto Bueno Voy a seguirlo A él también Que cojones Ahí estamos Jugador técnico Y estético Yo no entiendo esto La primera vez que escucho estético Se le da bien Decorar ¿No? Supongo que sí Yo Buah Hace que no Me centro en decorar Una barbaridad O sea Lo digo totalmente En serio Una barbaridad Hace que Que no Que no me coro Tío O sea Entre que ya no juego Survival Porque estoy ocupado Grabando los vídeos De Prisons y tal Pues nada Estoy Y estoy luego Creando este contenido Tan lamentable Aquí estamos ¿Sabes? Vale Es que no sé qué hacer A ver O sea Me Me complace saber Que este comentario Es incluso mejor Que el que había hecho yo Porque ahora mismo Seguramente estaría Bueno gente Estamos en la zona de PvP La zona más interesante De Del juego Entonces Bueno Como veis Mi espada ha afilado uno Que no está nada mal No puedo tirar herramientas Así que Bueno nada Me dispongo ¿Sabes? En plan Eso es lo que Ese era mi comentario Entonces Supongo que está un poco mejor También te digo Madre mía También te También te digo que No sé cuánto tiempo más Voy a Voy a durar Haciendo el subnormal Te lo digo así como No sé A lo mejor a partir del quinto episodio O sea Después de cinco episodios Me pongo a leer tweets ¿Sabes? Literalmente Y sin comentar Entonces Si pasa eso Lo siento Madre mía Se me está Madre mía En mi voz Oh my god Es que ayer estuve grabando 30 episodios de Minecraft Hardcore Y grabé 4 episodios de De Prisons Bueno Recomendé 4 episodios de Prisons 4 episodios de Prisons Perdón Y grabé 30 episodios de Minecraft Hardcore Pero Claro Es que Hoy tengo que grabar Otros No sé cuántos episodios De Prisons Que no sé cuántos son De verdad Creo que eran 18 Antes eran 19 Pues ahora 18 Y Pues Luego tengo que Grabar Skyworks competitivo Así que nada Vamos Vamos bien Oh my god Bueno gente Diciéndome Tengo gente aquí En los comentarios Diciéndome Diciéndome Perdón que no sé hablar Si me Si hablé con Momo De verdad No O sea Lo siento por arruinarte O sea Es curioso porque Le he respondido a gente ¿Sabes? En plan No 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 abre con Momo Y me envían una careta Llorando en plan Me has arruinado la infancia Y es como Pero bueno Primero que si tu infancia es Momo Tienes un problema bastante grave Y Te imaginas O sea Alguno habrá Que su infancia es Momo Que cuando sea Cuando sea grande Y diga Wow ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Momo, tío? Y de la Yuwoki Madre mía Que tiempos aquellos Joder Eso sería lo más triste Eso sería muy muy triste Escuchar eso O sea Yo por suerte Soy un hombre de cultura Y pues Yo solo voy a recordar Los momentos en los que iba en bici Porque mi memoria No era para más Pero En fin Ojo Estoy despidiendo del episodio ¿Sabes qué significa eso? Que Nos vemos en el siguiente vídeo Gente Venga Chao